El director de la Comisión Municipal de Huesenamiento de Coaxacoalcos, Sergio Amaro Caso, declaró que debido a la turbidad del vital líquido, han tenido que realizar algunos cierres en la presa Yuribia. Las lluvias registradas en la zona serrana han provocado que el agua de los ríos que abastecen a Yuribia arrastre en lodo y otros sedimentos, provocando que el recurso no sea adecuado para el consumo de los usuarios. Debido a los cierres, algunas colonias localizadas en el poniente de la ciudad carecieron del agua por un lapso de ocho horas, toda vez que el vital líquido presentó un nivel de 180 de turbidad. Amaro Caso mencionó que estos trabajos continuarán realizándose, por lo que también exhortó a la población a racionar la suficiente cantidad de agua. Y tuvimos que cerrar por la turbidad. Son unos filtros que a la hora que tienen mucho lodo se tapan, entonces es importante parar un poquito para poder grabar el servicio. Actualmente la CEMAS Coaxacoalcos está bombeando más de 80 litros por segundo de agua potable a los más de 86 mil usuarios. Julio Escobar, más noticias.